El país efectivamente necesita una reforma tributaria. Si vemos otra iniciativa del gobierno que tiene que ver con las pensiones, el efecto fiscal asociado a financiar mejores pensiones, sobre todo para los que no tienen capacidades de contribuir y tener una pensión en un sistema de capitalización, supone que el país necesitaría 3.500 millones de dólares para financiar eso. Por lo tanto, una reforma tributaria como tal tiene que estructurar una mayor recaudación que al menos recaude esos 3.500 millones de dólares para lograr financiar mejores pensiones para todos los chilenos. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Seguir cambiando la estructura tributaria, donde vayamos hacia un sistema que esté completamente desintegrado para las grandes empresas y mantenga estructuras integradas para la PyME, pero tal cual existen hoy. O sea, los renta tribuía o el 14-ter son espacios muy acomodados para la realidad de los chilenos. Entonces, necesitamos recaudar más y la recaudación tiene que venir de las grandes empresas y los grandes empresarios. Gracias. 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 Gracias.